Mi fe la tengo... Pues sí tengo fe, ¿sabes? Sí tengo siempre pensamiento positivo. Creo que eso siempre me ha mantenido bien. Cuando algo va mal, el pensamiento positivo, de que va a mejorar las cosas, de que todo va a estar bien, ¿no? Digamos. Siempre lo he tenido. No soy religioso, no tengo una religión, no tengo, digamos, imágenes, nombres a los que adorar. No me siento de esa forma. Pero sí creo mucho en el espíritu, sí creo mucho en el alma, creo mucho en una conciencia superior, creo mucho en algo más que ni siquiera sea humano, ¿sabes? Creo que somos como un hongo de algo, ¿sabes? Lo que trasciende nuestra humanidad. Siento que estamos vivos porque el planeta tiene la humedad y el calorcito perfecto para que le salga un moh, y pues somos nosotros, ¿sabes? Yo creo que lamentablemente ese es mi pensamiento. Yo también digo, y te pones a explorar temas estadísticos, sí, sí, sí. O sea, si la humanidad surge de este alineamiento de condiciones y el universo es tan grande, seguramente hay otros batillos, otros mohs, otros hongos. Sí, claro. En otros planetas. Eso me gustaría, ¿sabes? Siempre he estado como con... Siempre he querido como ver el contacto entre razas. Sí, está interesante. Y digo, yo me identifico mucho con tu forma de pensar porque siento que... Digo, y tuve un creativo hace algunas semanas con un que se llama Jason Silva y hablamos de las religiones, y hablamos cómo las religiones se construyen en espacios psicodélicos y el vato me dice que no importaba la historia que tú te cuentes, lo que importa es el valor epistémico de esa historia. O sea, no importa que tú creas en un dios, no me cuentes esa historia, lo importante es eso que te hace hacer. O sea, si creer en un dios te hace ser una buena persona, entonces eso es lo que realmente importa. Entonces yo creo mucho en eso de que no importa la narrativa que tú te intentes contar para llegar a esa conclusión, lo importante es la conclusión. Es como lo que podemos llegar en conjunto, en acuerdo, ¿no? Porque a fin de cuentas todas las religiones se parecen y tienen como ese mismo fin. Entonces lo que importa para mí es como el valor epistémico. Sí, era lo que yo le decía a alguien, me decía, no, es que ellos creen en cosas que no existen. Y yo le digo, pues fíjate, si eso los hace actuar bien, pues yo no tengo problema en que crean en la Virgen o no sé qué. El problema pues es como la hipocresía, ¿no? Esta, la doble moral. Sí. No sé, eso sí, pues no me gusta. No, y la neta, yo antes tenía como que un pensamiento más atacante a la religión y pues me di cuenta que la neta pues creemos nosotros también mentiros. O sea, la democracia pues es algo que construimos, es algo que inventamos. Los derechos humanos son algo que inventamos. El dinero es una construcción intersubjetiva. O sea, tiene igual, para mí tiene un valor igual que una persona va a una iglesia y se sienta en paz. Aquí yo escucho una canción y me voy a llorar. O sea, son construcciones que te brindan paz y eso es a lo que me refiero con lo del valor epistémico, que eso es lo importante. No importa la escalerita, importa a dónde quieres llegar. Yo fíjate, cambiando un poquito, bueno, más bien regresando un poquito cuando hablábamos de que somos Mo. Yo creo eso, ¿no? Como que no somos realmente pues muy especiales que digamos para el universo en total, pero sí se me hace que el universo pues es algo, ¿sabes? Que no sabemos. O sea, somos algo que se le formó ahí, te digo, por el calor y la humedad, pero pues el universo sí es algo que quién sabe qué es. Y eso sí está, eso sí me gustaría saber qué es, ¿sabes? Que es, digo, lo trágico de ese pedo es, y lo dice Ernest Becker, que somos, Ernest Becker dice que éramos, o decía que éramos dioses con culos. O sea, tenemos la capacidad esa de imaginarnos pues el potencial infinito que pudiera ser el universo, pero a fin de cuentas estamos atados a una humanidad que es el hecho de cagar y somos igual de mortales que un venado, que un ratón. Entonces es como esa tragedia que pues hace que creamos un chingo de religiones e historias. Exacto. Porque tenemos que buscar sentido a las cosas. Sí, es más que nada eso, buscar una explicación, ¿no? Y la religión, pues decir que alguien lo creó, pues lo que está aquí es lo más fácil.